Señores, estamos listos para una reacción, entonces déjenme explicarles cómo es que estamos haciendo esto. Como el género urbano es un género que yo no domino, producción, y como resultado de los pedidos de ustedes, han escogido diferentes canciones de diferentes artistas y yo voy a reaccionar a ellas, pero yo no sé ni qué es lo que se me va a poner. Producción me escoge la canción, le da play y yo reacciono. Ahora le toca el turno a Anuel, que estoy clarísimo de la fama que tiene y lo importante que es. Y esta canción se llama Narcos. Vamos a ver. ¿Qué es verdad? ¡Al saque! El tipo está en Rolls Royce. Tremenda nave. Tengo que decir que me encanta la forma en que están tratando este video. Ahí dice el ambebicho. Dios mío, perdón. Yo estoy admirando el video y digo, ¿qué dice el ambebicho? Ok, vamos a seguir con esto. Ay, Dios. Me parece súper interesante la... ¿Verdad? En la forma en que se está trabajando el video, porque hay un set que indudablemente es muy bien montado, muy bien iluminado. Hay un tratamiento de los colores que te das cuenta que fue pensado, no fue sin querer. Y se mezcla con muchas imágenes de diferentes partes de la historia y con los otros cantantes que están acompañando a Anuel. Me gusta mucho visualmente cómo está pasando este video. Todavía el término, me parece sublime. Vamos a continuar a ver qué otro número encontramos de Anuel. Yo pienso que a mi mamá... No termino el video, ¿sabes? No. Ok, estoy aquí con Leyenda de Anuel. Ah, pero es que el de... El baloncesto en Puerto Rico está tan y tan caliente que esto está espectacular. Ok, ok. Me encanta... Mira. Me encanta la textura y la coloratura, entiéndose, los colores que han escogido para el video. Estábamos en una cancha de baloncesto pero de repente estoy viendo una iluminación que responde como si fuera parte de un escenario. Me interesa. Los Illuminati. Ok, espérate. Yo estoy tratando de entrar en este flow pero me dan unos golpetazos. Y este tipo tiene una camisa de Jordan. ¿Cómo es esto? Sí, está. Él está en cámara, ¿verdad? Con su flow, con sus prendas, con su look, con su cuero. Pero está insertado en la cancha. Él no es ninguno de los jugadores del equipo pero el equipo está jugando alrededor de él. Me parece bien interesante. Ah, pero espérate. Ahí está él jugando. Si me sale de ahí en una semana hago cinco cholis. Entonces... ¿Es verdad? Es que es verdad. Continuamos. La palabra de hoy es puta. Porque es que lo dice todo el tiempo. Pues él lo está pasando espectacular. Están en una celebración ahí con champán, con todo. Está fantástico. Es como si estuvieran entrevistándolo, ¿verdad? Después de haber ganado el campeonato. Siempre que me encuentro con mi huevo de la silla puta me abraza. Todas mis putas son leyendas. Sí, yo pienso que cuando habló de la leyenda pensé que se refería a otras leyendas. pero estas son leyendas que tienen... Sí. Si usted ve este video y ve el closed caption va a haber mucho aterisco porque las palabras son soeces. Entonces pues hay que poner el aterisco para que... Vamos a ver... Voy a seguir buscando a ver qué más música de Anuel Encuentro que podamos escuchar. Bueno, seguimos y esta se llama Llorando en un Ferrari. Anda. Pero está... Ok, espérate. Vamos a comenzar diciendo que esto arranca con un Ferrari esbaratado. Pero me encanta porque es totalmente creíble. parece que es un accidente de verdad. Está saliendo del carro como que acaba de tener el accidente. El Ferrari está... boca abajo. Botando humo. Y él está tirado en la calle. Como quien acaba de tener un accidente fatal. Pero está tirado en la calle bastante herido. Me sorprende porque no se parece a los videos que estoy acostumbrado a ver de él. Ah, nice. Claro. Verdad, él no deja de perder su personalidad con sus sortijas y sus prendas. Pero estamos viendo cómo cambia la velocidad de la canción cuando el automóvil va corriendo. y eso es parte de lo que mueve la canción. La pregunta es si Ferrari le está pagando por esto. Me encanta como de repente cambia ahora a una interpretación de él como si estuviera en un escenario pero no está en un escenario está como en un estudio pero está la iluminación dura de la producción. Me gusta el flow que lleva. Imagínate tú. ¿Sabes qué? Este video me encanta. Me encanta la velocidad que lleva. Me gusta la canción. Me encanta la gente. Se ve muy bien. La mujer está preciosa y él está en su flow. Me gusta mucho cómo se ve. Esta canción me encanta. Me gusta la coloratura que han establecido. El color del video completo tiene un sabor que te das cuenta que es escogido para esa... Es como en las películas que escogen los colores. La paleta de colores lo mismo han hecho en este video. Pues ¿sabes qué? No esperaba que esta canción me fuera a gustar tanto. Y fíjate que no pierde su entusiasmo, su ritmo, su velocidad, su flow. Sin embargo, la temática es mucho más suave y bueno, inclusive es un tema de corregir ante los errores. Me gusta. Me gusta. Bueno, déjenme saber qué piensan de mi reacción a la música de Anuel, de qué les parece que estemos reaccionando a la música urbana y vamos a ver otros cantantes porque estoy seguro que tengo mucho que aprender.